Gran parte de lo que hoy es posible en solidaridad. La grandeza de nuestro municipio es gracias a ustedes que ponen su granito de arena para mantener las ciudades en buen estado y atender a los ciudadanos, afirmó la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, durante la toma de protesta del Comité Directivo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Municipal de Solidaridad. Durante su discurso, la presidenta municipal agradeció a todos los trabajadores del ayuntamiento, sindicalizados y no sindicalizados, ya que dijo, solidaridad no sería lo que es sin su fuerza de trabajo, hacer solos no es posible, los necesitamos a ustedes, les pido que sigamos juntos trabajando con esas ganas de salir adelante. Ante los 244 servidores públicos que integran el Sutsams, la municipio señaló que el gobierno municipal cumple sus compromisos, tal y como nos comprometimos con los trabajadores, incrementamos el salario en 3.8%, que será efectivo en la primera quincena de mayo, subrayó, que la actual administración ofrece a sus trabajadores un apoyo real con acciones como el incremento de sueldo, que se logró gracias a una estricta disciplina financiera. La secretaria general de los sindicatos de la Federación, Margarita Torres Pérez, tomó protesta del nuevo comité directo de Sutsams. Previo a ello, felicitó a los integrantes porque una vez más en Asamblea Democrática, surge de nuevo para seguir trabajando por todos ustedes cita textual. El comité directivo lo integran Verónica del Consuelo Becerra, Marcodeo Chambalán, Fátima del Rocío Pérez Peña, Wendy Cawicchuk, José Asunción Coba Manzón, Carlos Alaya Sánchez, Lucía Potek, Leticia Escalante Pérez, Irvin Pérez Flores, Roselena Camacho Alonso, Arnulfo Casillas Perea y Raúl Gómez Flores. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivisión.